Autoridades investigan un aparente caso de suicidio en hechos ocurridos el pasado 25 de diciembre en zona rural del municipio de Sonzón. La muerte ocasionada por arma de fuego se presentó en un puesto de vigilancia de la hidroeléctrica que se construye en la vereda naranjal del corregimiento Alto de Sabanas. La información del posible caso de suicidio fue suministrada por el supervisor de la empresa de vigilancia Sincercol, quien recibe la información de parte de los funcionarios que laboran en la hidroeléctrica, quien automáticamente informa a las autoridades de policía, quienes hacemos el desplazamiento a este lugar con unidades de la Sijín y de la estación de policía, se logra verificar de primera mano el sujeto sin vida. Se hace el trabajo por parte de la policía judicial para hacer levantamiento y posteriormente ser conducido a la morgue del municipio, que está ubicado en el sector del cementerio, donde ya el procedimiento en materia judicial ya le corresponde a los organismos de la Antifiscalía como Sijín para determinar las condiciones del hecho, cuáles fueron los móviles y las posibles causas. La víctima fue identificada como Juan David Rivera Cano, de 29 años de edad. Según la información suministrada por el supervisor de la empresa de vigilancia, ese muchacho estuvo trabajando en los inicios, en las labores de la estructura de la hidroeléctrica, posteriormente se logró conectar con la empresa de vigilancia privada. El muchacho es del municipio de Támesis, al parecer tenía una relación sentimental con una muchacha del sector de la vereda, pero hasta el día de ayer no había nadie quien reclamara su cuerpo, no había ningún doliente hasta el momento.